Todo el mundo está hablando de Gypsy Rose. ¿Conocéis el caso de Gypsy Rose Blanchard? Gypsy Rose fue condenada por convencer a su novio de asesinar a su madre en el 2015 para escapar de una situación de años de abuso ya que ella era víctima del síndrome de Munchausen. Su madre la somete por años a tratamientos médicos necesarios y hasta cirugías alegando falsamente que sufría de varias enfermedades graves. En el 2013 conoció a Nicholas Guggen en línea y su relación oculta de su madre se intensificó rápidamente y culminó en el planeamiento y la ejecución de su letal plan. En su momento la sentenciaron a ella a 10 años por una sentencia atenuada ya que tenía una historia de abuso. Sin embargo, su novio Guggen recibió una cadena perpetua por el asesinato en primer grado de su madre. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Se convierte Gypsy Rose en una figura pública natural? ¿Cómo va a enfrentarse a las cámaras y a las luces mientras intenta reconstruir su vida? Son preguntas muy grandes. Hay opiniones muy divididas. Uno le desean lo mejor, otro dudan si es justo convertirla en una especie de celebridad al estilo de Chicago por su turbulenta historia. ¿Ustedes qué piensan? Yo, honestamente, no sé ni qué pensar. Salman, deseo una mejor vida de lo que ha tenido.